El desfile de carros alegóricos El desfile de carros alegóricos Aquí los esperamos este 5 de mayo Vénganse los que puedan Y los que no puedan Estén al pendiente de los videos que les vamos a subir Poncho Machado Jefe de jefes ¿Ya mero? Ahora se la avientan Si Dios quiere Bueno A ver, les dije que se peinaran A ver No, sí Un cartón ¿Quieren los palaperos? Acá hay galletas Ya esperan Codos duros Qué codos duros No, nada de eso Bueno, ahí va ya la La ramada Los esperamos el 5 de mayo Y empezamos la fiesta desde ahora Recuerden Hoy Desfile De carros alegóricos Y todas las reinas De los planteles escolares Hoy Y la culminación Hoy mismo De la reina La coronación de la reina infantil En la plaza Mañana 4 de mayo Habrá Peleas de gallos A las 12 del día En los terrenos En las tierras del Chemo Junto a los mangos Por la tarde Por la noche A las 7 La coronación de la reina De elegido La reina de la tercera edad Y la flor más bella De elegido Mañana 4 de mayo Aquí en Kimichis Y el 5 de mayo Por lo que ya saben La misa de Alba De acciones gracias De los ejidatarios Ejidatarias Un rico menudo Que nuestro amigo Beto En esta administración Puso Puso al principio Rico menudo En la mañana Después de la misa Nos vamos Al izamiento de bandera Después Seguimos con la cala El desfile A las 9 y media De la mañana Luego la cala De caballos Y este año Habrá una presentación De charros Charros de Zacatecas Haciendo las suertes Mexicanas de la charrería Y el 5 Pues ese Día 5 Después del desfile Nos vamos a la una A la comida A la comida En la ramada Aquí esta ramada Que ya están preparando Y después En el baile Jaripeo Un jaripeón Grande de lujo Que va a haber A las 5 y media De la tarde De jaripeo De lujo Con Alex Ojeda Ex vocalista De la banda El Recodo Con su banda La Sinaloense Y por la noche El baile gratis Baile gratis Aquí en Kimichis Con la banda Puro Coyotitán Baile gratis Los esperamos Acá andan los demás Peínense El amigo Ampelio Saludos para su gente Que vive por allá En Estados Unidos Ya si claro Ya lo están viendo Saludos de parte De Don Ampelio Bueno Ahí está Ahí les mandamos Estas imágenes Vénganse ya Desde ahorita Para que alcancen A llegar A las 5 y media Arriba Kimichi Llamo Vamos a seguir Anunciando Por las calles Vamos a seguir Anunciando Invitando a la gente A participar El que no pueda Venir Que venga Y que mande dinero Para el cartón Ahí está El que no pueda venir Que mande Para pistear nosotros ¿Verdad compadre? T largúr Que mande Atascrow El que en Es ¿Verdad compadre? Que mande 최고 S